La nueva convivencia. Luego de 106 días de cuarentena, la familia González, que ha estado sobreviviendo con una pequeña bodega a la crisis sanitaria, tiene que mejorar su servicio a los nuevos requerimientos de los clientes, el delivery. Mariluna, Chela, Nilton y Wilma conversan sobre las condiciones de venta. Hasta ahora hemos estado vendiendo nuestros productos tranquilamente en la casa, pero debemos expandirnos. Ahora todo el mundo hace delivery. Nosotros también deberíamos hacer. ¿Cómo haríamos el delivery, hermanita? Vamos a poner publicidad en Facebook, Twitter e Instagram para que conozcan nuestros productos. Luego nos escriben al WhatsApp con su lista de pedidos y tú las llevas en tu mototaxi. Me parece bien. Yo era el inventario de todos los productos con sus precios. Y yo era haciendo los diseños para las redes sociales. Perfecto. Yo voy a abrirme una cuenta de banco. Ahora todos debemos bancarizarnos. Para cobrar el bono ha sido un problema que muchos no tuvieran una cuenta. En las noticias salió que todos tendremos una cuenta en el Banco de la Nación solo con nuestro número de DNI. Qué bueno, Mariluna. Este sería el momento perfecto para que aprueben la ley de identidad de género por la que tanto luchas. Así tendrías un DNI que reconoce tu identidad y una cuenta de banco a la vez. Al día siguiente, Mariluna se encuentra con Alexander en la calle. Hola, Alex. Hola, bebita. ¿Cómo has estado? Bien. Trabajando mucho para superar la situación económica. Me imagino, amiga. ¿A dónde estás yendo ahorita? Al banco. A abrirme una cuenta para poder hacer delivery y mi bodega. Esa es una excelente noticia. ¿Sabías que cada banco tiene su propia aplicación para transferir dinero solo con el número telefónico? Algo había escuchado. Sí, el BCP tiene Yape, el BBVA tiene Luquita y el Interbank tiene Tunki. ¿Sabías que Yape, Luquita y Tunki son aplicaciones móviles bancarias que permiten realizar transferencias sin conocer el número de cuentas de destino? Solo es necesario conocer el número de celular del destinatario y funciona como cualquier aplicativo de mensajería instantánea. Ahora que ya tenemos todo listo, podemos empezar a hacer el servicio de delivery. Yo voy a manejar las redes y a responder los pedidos. Ya estoy haciendo mi tabla de Excel en la computadora. Chela y Wilma, ustedes colocan los productos en las bolsas de papel. Luego de hacerles la desinfección, las sellan y les ponen un mensaje de agradecimiento a nuestros clientes. Nilton, tú te preparas con tu mascarilla, tus guantes, tus lentes, tu banquito, tu alcohol en spray y limpias bien tu mototaxi. Cuando llegues al destino, sé muy atento y cortés. Ahora solo vendemos los productos de la bodega, pero pronto podremos vender más cosas. Como ya estamos en invierno, podemos vender buzos y poleras y también sé de compañeras trans que hacen mascarillas. Podemos hacer un trato con ellas para que sigan la norma técnica. Nosotras lo distribuimos y así ganamos todas. Sí, las chicas trans deben estar pasándolas mal. Tres meses sin salir no es fácil para nadie, menos para las personas más pobres y también podemos ayudarlas a que formalicen su emprendimiento. ¿Cómo así? Hay una página web del gobierno que se llama tu empresa. Ahí te asesoran sobre diversos temas, te ayudan a formalizarte, te dan asesoría de préstamos, te brindan asistencia técnica, te capacitan en gestión empresarial y te guían de la digitalización de tus servicios. También estoy atenta a todas las disposiciones del Ministerio de Salud para bodegueros. En su web hay varias recomendaciones para preservarnos sanos. ¡Excelente! Tal vez podríamos pedir un préstamo al banco. Yo estaba pensando en que podríamos tener una página web en donde estén expuestos todos nuestros productos. Yo voy a estudiar programación web para ayudarte en el negocio, hermanita. En las mañanas hago mototaxi y en la tarde me inscribiré a las clases virtuales del instituto. No tengo tu talento innato con los números y la tecnología. Eso me sería de mucha ayuda. Yo me estoy capacitando a través de las diversas conferencias que hay de forma virtual. Me he descargado Zoom, Webex y Gypsy. Cuando he tenido que hablar con mis amigas uso Google Meet porque solo necesito mi correo Gmail. No hay límite de tiempo y es gratuito. Progresaré y le daré trabajo a mis compañeras. Para nosotras mañana será otro día. Gobierno del Perú. El Perú primero. Laerte de los23 Chelsea